Figuras clásicas En la diapositiva se pueden apreciar algunas de las figuras clásicas utilizadas en el aprendizaje de los lenguajes de programación y de la lógica de programación La primera figura que se aprecia en la pantalla es el cuadrado Para n igual a 3 n representa el número de filas y el número de columnas para el caso del cuadrado Para n igual a 3 se obtiene una figura resultante como la que se aprecia en el lado izquierdo y para n igual a 5 se obtiene la figura resultante que se aprecia en el lado derecho El reto consiste en dibujar las figuras utilizando sólo una estructura de repetición y además utilizando sólo un printf de un solo asterisco para este caso el código es muy sencillo siempre siempre se debe programar para un n desconocido es decir el usuario introduce el valor de n tal como el ejemplo que se está observando por pantalla para verificar su funcionamiento vamos a compilar y ejecutar introduzca el valor de n para la figura cuadrado el primer valor que introduciremos será 3 y se puede apreciar la figura resultante si introducimos el valor 5 obtendremos la figura que se aprecia la actividad consiste en codificar todas las figuras utilizando sólo una estructura de repetición y sólo un printf de asterisco luego tomar la captura de pantalla respectiva y publicar por el grupo de facebook pr1 ula por el grupo de p m y y d d d